Contame qué contiene eso, por favor. ¿Qué llega a ser? Agus vs. Doro. Ahora sí, ahora sí. Agus vs. Doro. Estoy re bien, aguas arriba. Vamos arriba, gente. Quiero agite. Vamos y vamos. Dale. ¡Vo, po, po! ¡Dale, dale, dale! Dale, 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 levantá la mano, por favor, dale. ¡Ve, en 3, 2, 1, tiempo! Hermano, ¿qué pasa en esta competencia? Todos saben que transmito mi frecuencia, rapero. De lo mejor, por excelencia, consejito, lo juegues con mi paciencia. Vamos a ser sinceros, te lo explico en eventos. Hermano, te castigo al 100%. Estás en el pasado, se acabó tu momento y soy como Kronos. El reloj está en mi tiempo, hermano. Soy profundo. Ahora mismo vos quedás re iracundo, durmiendo, durmiendo bien profundo, pensando despertarte en menos de 10 segundos. No vas a ganarme, no vas a ganarme. Y aunque lo intentes, ya es tarde, ¿lo entendés vos? Es como un audio de WhatsApp, mi nivel multiplicado por 2. Otra rima buena, mi rima que te pasa, estilo de ahora, que te saca en la casa, te parto al medio, porque no estás tan en serio. Una mal, una mal, pero paragoloso, que ahora mismo vuelve algo grandioso. Piensa que me gana, aunque su recurso es muy asqueroso. Una cosa es pasto, otra es ser un pastoso. ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso para Toro, gente! ¡Arranca, Agus! ¡Responde, Agus! ¡Dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Po, po! ¡Dale, dale! ¡Po, po! ¡Dale, dale, dale! ¡Po, po! ¡Están apuros! ¡Ya te digo, lo siento! Voy a contestarte con apuro a las de antes, por cierto. Que no juegue con tu paciencia en el evento. En su ojo, en suces, juego con la paz y la ciencia al mismo tiempo. Estamos en Hawái, ¿pero qué decís? Te vas a ir para atrás, pero me mentís. Quieres que tener amor y ir pa' Hawái. Acabas como Shakira y Karol G. La dejaron a las dos, acaba en coma. Es más, te voy a mandar con un punto para a Roma. Tu culi, culumbita, está más blanco que este panorama. Y por el rap, me dan un diploma. El ama del rap, con la que pana te gano. La mía está tan contaminada, no pesa 21 gramos. Lo siento, tengo una pala para el cementerio. Y sin criterio, al rapper le gano una pala. ¿Para qué pala en este conjunto? Nunca trabajo, nunca te hiciste el gusto. ¿Pala para qué en este asunto? Le tiro una pala y seguro que lo asusto. Última. Ey, en este evento soy el mejor en todo el momento. Normal que me pongan mayonesa en el evento. Porque si en la LFU tengo condimentos. ¡Tiempo! Fuerte aplauso para Agus. Bueno, si viene Hard Mode, inicia Agus. Hidratense, que es bueno tomar agua. Palabras cada cinco segundos. Patrocinado por Daquari. Inicia Agus. El Hard Mode. Martín. Mandalo nomás. Martín. Dale, 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 dale. ¡Po! 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 En tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Po! En el banco decirlo. Si me gana el pana va a ser el robo, decirlo. Tengo que admitirlo. Que yo no robo banco, robo desde la banca. Lo andré a Pirlo. Ey, es un delito, pero se come. Te coro en mi chorizo. O sea, delito. Gómez, te crees bueno con las menciones. Voy a pagar un pasaje para que luego no llores. Soy el astro. A este rapper lo extingo. Resalta por tus cuernos un casco de vikingo. Con la hoja y como beblín. La llorona llora mucho, pero vos más después de un fútbol cinco. La púa. Esta es una púa. La palabra con garganta que se me constructúa. Una unión única como guitarrista con la púa. Te vas a ir volando a empezar como de la rúa. Un túnel como el del Chapo. Panas de Raptor. Te crees muy bueno, pero te veo el Coxie, Velociraptor. No van a vigilar mis panas desde Anto. Porque soy un francotirador encima de un palco. Ey, no voy a afilar. Tengo mi lengua como daga que voy a clavar en tu cara. Con rimas y buenas barras. Sos una buena oruga que es mariposa. Pero yo tiro Mario en prosa. No me haces nada. ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso para Agus! Que viene el Hard Mode de Doro. Ya, ya. Responde Doro. Mandalo nomás. Un minuto. ¡Vo! 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 Impresionante. Lo tienen que grabar. La paliza que hoy en día le voy a dar a mi rival. Que piensa que es bueno mi pana. Recordá que Hip Hop son personas sanas. No tribu urbana. Sabes que te pasa. Mi rima te manda para la tumba. Semi muerto la ragaste con la uña. Pensás que me vas a ganar hoy en día. Tu bote se queda en mi bahía. Impresionante. Junta a todos los pibes que intenten ganarme. Que quiero ver como van a contestarme. La lana yo no la tengo. Y sin trabajar igualmente me mantengo. Te vas directo para Buenos Aires. Tu objetivo? Volverte un buen freestyler. Cuando vengas te esperamos. Como el club de los que recién rapeamos. Y te vamos a tratar siempre como un hermano. Mirá. Qué insólito. Que me digas cornudo. Qué irónico. Pero pase lo que pase. Voy a continuar descansándote. Viendo cómo vas a contestar. Última. Coherencia. Coherencia. Sin amenazas. Te mando directo para tu casa. Que viví en la rural. Me importa. No tiene fallas. Sos un malboxeador acostumbrado. Tira la toalla. Tiempo. Fuerte aplauso para Doro. Bueno, Can, contame el siguiente formato. Voy a seguir, voy a seguir. El siguiente formato consta de temáticas. Cuatro entradas. Ida y vuelta. Mandale cuando quieras. Iniciadoro. Terminados. Así que, mandale nomás. Cuando quieras. Que se pudra. Que se pudra. Que se pudra. Qué grito que se pudra levanta la mano. Dale, Ailu. Mandale nomás. Repagoso. Dale, dale. Po, 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 po. Dale, 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 dale. En tres, uno, dos, dos. Impresionante, niga. Sabe qué pasa, nego. Ahora no tenía porte. El agua es chilela de dedo. No sirve para ningún deporte. Imagínense lo que les digo, hermano. En batalla, si querés, te gano. Es un tirón libre. De lejos, no es sano. Pirlo y Pernambucano. Impresionante como yo le pego. ¿Te molesta a vos? Que tire rimas. Que tira hasta Dios. Usa in ball. Cien metros. Con dos. Mi condición. Sabés qué pasa, nego. Que ahora mismo soy de lo mejor y ves. Te gano nadando y con la fluidez. Voy a tener tantas medallas que Michael Phelps. Cambio. Bueno, Alec. Dos. 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 Tres. Dos. Uno. Tiempo. Cacho de perra, pedazo de Gil. De deporte que va a hablar este en sí. ¿Cuántos deportes contra Agustín? Como veinte. Nunca ganaste contra mí. Doro. Ay, pero qué. Es más, no tengo que ir para allá ni para la red. La red por lo del fútbol. ¿La entendés? Me miro las piernas. ¿Cómo salimos? Dos. Ocho a veintitrés. Oh, oh, oh. Algo así. O no recuerdo. Deporte de la Norte. No entiendo. Te estoy ganando. Por eso esto lo hace WI. Y en el Wilo. Yo no entiendo. No entiendo. No entiendo tampoco. Porque habla mucho. Y siempre gana Toto. Va a ser como el del vínculo en capítulo. Vos me ganás en letras. Yo te gano en títulos. Tiempo. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso para esta batalla, gente. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente round. Escuchen hablar ustedes que tienen tiempo. Por favor. Nuevas temáticas. Continúa Agus. Cuatro entradas. Dale, dale, dale. En tres, dos, uno. Agus. Ah. El espacio de este MC. Espacio publicitario con el sí. Por eso vas a verlo ahí. Porque pago con sangre. O sea, red pagos es Agustín. ¿La entendés o no la entendés Gil? Pero bueno, te respondo a la de antes MC. Porque salió cuaderno y te reís. Siendo que esos otoños se te caen tus hojas contra mí. Joder así. Le pinto la cara como Vivaldi, como Gandhi, cual Dalí. ¿Qué van a decir? Espacio contra mí. Si tocas la tecla te escape. Si te toca Agustín, hijo de perra. El espacio para allá, canalla. Pero seguro que este pancho yo lo tomo. Va a ser espacio cuando lo tomo. Porque ni siquiera me le acerco. Tiene la viruela del mono. Tiempo. Fuerte ruido para Agus. Responde Doro. En tres, dos, uno. Doro. Era bueno este caneta. Era de lo mejor si tenía buenas letras. Pero en esta liga parece Plutón. Con los años ya ni siquiera es un planeta. No sirve de nada lo que va a decirme. ¿Qué? ¿Vos pretendés ganarme? Espacio te pido yo. En el gendarme. Haceme espacio. Que quiero sentarme. ¿Qué haces acá? No te creo. Yo trabajo el pasaje. Vos te lo paga el huilo a dedo. Entonces no quieras descansarme. Me nega que la letra de espacio la usas vos cuando la escribís. Última. Infeliz. De mí te reís. Es imposible lo que me decís encima del free. Espacio. Te pediría yo a ti. Para que te corras solo y yo te pueda competir. Tiempo. Fuerte aplauso para Doro y Agus. Bueno, quinto round. Round 2. Kickback. Ida y vuelta. Ida y vuelta. ¿Quién termina? Inicia Doro. Inicia Doro preguntando. Responde Agus. Al revés. Al revés. Entonces pregunta Agus. Responde Doro. ¿Estamos listos o no estamos listos? Vamos a levantar una manito ahora para los pibes, por favor. Vamos a quitar. Muy bien. Estamos listos entonces. Pregunta. Vamos a darle cuando quieras. Pregunta Agus. ¡Vo! ¡Vo! ¡Dale! 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 ¡Vo! ¡Vo! En 3, 2, 1, tiempo. Doroteo, ¿cuántas te escribiste? No soy vos, yo no soy triste. ¿Viste? Contra mí perdiste. Y tenés cuidado que si te metés, la jauría te embiste ¿Un jaría? ¿Me embiste porque sos un toro? Callate pajero y aprendé a hablar Jaulea, jauría, te enseño a vocalizar Así al menos aprendés a rapear ¿Quién está en la facultad y quién repitió cuarto? Hermano, y aún así mismo yo ya me banco ¿Sabés qué pasa, niga? Que yo si corto el vínculo Y voy a ser alguien sin tener un título ¿Un título de competencias? Estás jugando con mi paciencia, el Agus siempre dice Yo te supe ganar, quien lo sacó en la semi de aquella regional Una de 25 Te lo explico en el instante, una de 25, no soy menor participante Recordá, díselo el dicho, gané la más importante ¿Y nos representaste? Sí, me paré ahí adelante, estuve cuando no estuviste bobo Y pa' que dé claro, me la banqué y encima solo ¡Tiempo! ¡Oh, fuerte aplauso! ¡Po, po! ¡Dale, dale! ¡Dale, responde Agus en 3, 2, 1! ¡Po, no, representaste! ¡Término pasado! Y el pretérito del futuro o mostrado Porque soy el mejor rapero que has apresentado Y a las compes más importantes yo he clasificado ¡Sí! Pretérito de pasado Ay, es tan harto, ves que me tira de encarto Se hace que sabe de literatura Recién te tiré la de que repetís cuarto ¿Los que están acá, te superaron? Uno sí, aquel claro El look me ganó Incluso me sacó un octavo Yo no miro Sin verlo sé que te ganaron ¿Crees que sos el mejor del departamento? Ay, por favor, tíralo contento Decilo más arriba Decilo más en tempo Mejor del departamento y de todos los tiempos Lo dice enfrente al huilo Ay, el huilo, mi pana Pero qué dices tú Que tu rap de actitud Estuve en supremacía BDM Él solo piso Red Bull Manego el montón Manego Prueba de fuego Prueba de fuego ¿Qué me dice este nego? Yo soy a prueba de bala Mi pana como Gale León Y le pego desde atrás Como si fuese el Diego ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso, gente! Para el Random Bo Bueno Ahora sí Y ahora se viene lo bueno Se viene Se viene La sangre, gente Ahora sí Se van a tirar la sangre ¡Ay, ay, ay! Inicia Us Termina ¡Que se pudra! ¡Que se pudra! Bueno Inicia Us Mandalo nomás Vamos al agite Para los minutos libres Terrible sponsor Muy bien gente Bueno Arrancamos los minutos libres ¡Po, po, 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 po Yo soy cosquero debido a que seguramente hago un local cine y su puntuación es adecuada porque queda con tres ceros. I.O. es mero. I.O. el flow de fego. ¿Quieren tirarme en el show? Nego. Yo como go-rider prendido más que fuego. Tengo rap, tengo fama. Vos no tenés ni rap ni tenés lana. Debe de ser que vas a cavar mi pana hundido en la fosa la Mariana. Este rapper no me gana. Me va a comer de esta hora a la mañana. Ey, no van a tirar mi pana. Seguramente estoy con maricas. Y ahora tu chica me llama. Ay, me llama de sí. Cuatro fantásticos llamas a mí. Claro que sí. Le pinto la cara viva al Didalí. Vas a comer desde el barplay y desde el sample si rapeé Agustín. Solo quieren ver un número cero. Pregúntale cuántas veces ganó a mí. Nunca, nunca, puta, no va a tirar de juta. Ya el telón cogió la velocidad y me parece mi pana que te crees que estás de ruta. Vas a caer, vas a caer en la pista como el TikTok en el freestyle. Ey, ey, no puedo ir contra mí si calculo tu punto de rap y tu autorista. ¡Tiempo! Sigo, sigo en el under porque me cortas y yo soy gigante. Tontos raperos no saben que soy inflamable. Ay, ay, es que es insignificante. Me corta el del cable porque sos tan corriente que piden que pare. Ay, sigue la sangre, sigue este rapper rapeándote a ti. Debe de ser que se va para afuera. Bana no supera si rapea Agustín. Le pego en supera, daré la vuelta a la manzana. El banana va a ganar aquí. ¿Qué va a decir de la cara? Ni estudiar ni rapear, yo soy el MVP. Tiempo, fuerte aplauso. Vamos, vamos. Bueno, se viene para bailar el trapo de Doro. Vamos y vamos, mandalo nomás. Se baila el trapo de Doro. ¡Pum! 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 ¡Dale, mano arriba! ¡Pum! 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 ¡Dale, dale! ¡En tres! ¡Uno! ¡Doro! ¿Qué anda Agustín? ¿Qué anda Agustín? Puta perrita, carrera a su fin. Lo peor de todo negas que ahora mismo quedas hecho a serrín. Niño de fuego, llamas a mí. ¿Cagaste a tu novia? Yo le dije tranqui. Me llamas a mí. No hay problemita, chico. Ahora mismo te la aplico. ¿Pensás que sos muy bueno? Buen nivel. Yo te felicito. El rap de mi compañero, excepto con condón y pastillas. Fácil adivinar. ¿Transmité tan poquito? No puedes ganarme en el track. Barra, barra, barra. ¿Entendés vos? Mis líneas son la formación. ¡Cuatro, cuatro! ¡No! Piensas que puedes ganarme, ves como te lo colocó. Y no soy ben diez, pero voy a ponerte a rodar como Cannonball. Mi condición es la superación. Te termina tu nación. ¿Dónde termina mi oración? Pensás que soy muy bueno en el patrón. Pero ahora mismo te gano yo. Porque una cosa es ser un león. Y otra una espada de un gladiador. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Esta que gana, que tiene los level! ¿Qué carajos piensan ustedes? En el contraste. Dijiste que nos representaste, lo dijiste, hasta los tiraste. ¡Pregúntale a ellos si nos representaste! ¡Tiempo! ¡Preguntale! ¡Preguntale si miento! ¡Preguntale si miento! ¡Preguntale si miento! Cagaste todos los eventos. ¡Vengo a huevo y eso que perdí muchos amigos! ¡En cuanto toco en batallas importantes, me he disfavorecido! ¡Tiempo! ¡Fuerto aplauso! Muy bien gente, continuamos con el último round Se viene la vuelta Se viene la vuelta De minutos libres Inicia Doro y termina Agus Mandala nomás La vuelta Suelta esa pista DJ Andamela Dale, dale Dale, dale En 3, 2, 1 Se terminó Se terminó esta carrera Que piensa que gana pero solo es una perra Te acomodaron y este no erra No confundas un camino de pozo Con una carretera Se termina Pensé que eras listo Pensé que moras muy listo No digas que la escribo por ser lo mejor que has visto Si pienso lo que digo es porque pienso y luego existo Terminó Se terminó Ya está Quiero ver qué me dice para contar Yo vine acá Hice historia ¿Y vos qué haces acá? Lloraste para entrar Hermano No se me doblen que no son Robles Permiso Le hablo a estos hombres La liga de la under Iba muy bien Y cuando iba a perder El huilo Hagamos puntos dobles ¿Se acuerdan todos los pibes? ¿Se acuerdan todos los pibes? Tarado Y el hago un under F feliz que había clasificado Guris estoy acá Pero acomodado Y nadie se quejó Y nadie se quejó Nadie me abarcó Nadie me dijo que no Me paré y le gané Demostré ser un cabrón Tenés todo un minuto Besate ese patrón ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! ¡Tiempo, gente! Bueno, se viene la vuelta de Agus Se viene la vuelta de Agus Pero no es sin el agite, gente Así que ¡Po! ¡Po! ¡Dale, Ale! ¡Ya! ¡Po! 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 ¡Dale, Ale! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Viste tu nivel de mierda Me pareciste pésimo Así que bueno Vamos a ver si decimos ¿Qué? ¿Gané por los puntos dobles? Si en la tabla Quedaste duodécimo No me jodas Más abajo que lo que ¿Quién van a decir de R.A.P.? Que las comples que gané Las clasifiqué Pero nunca te había ido Perdón si no te noté Mala mía Capaz me equivoqué Representé Antes de que salía en este vico Yo rapeo como cuatro años Vos empezaste cuando esto fue un circo Joda Brother, ¿qué decís? Empezó hace diez Bien ahí Te aplaudo Fueba y Dice que en Montevideo no represento Y su carta en Montevideo Soy amigo de Agustín No jodas Nadie te banca Por eso mi pana Preguntale al mete Decile, decile que se mete En Montevideo le dicen Grasa, alcahuete, chupete Todo, todos esos son toros Un alcahuete que sube en la fama de todos Que se cree muy bueno Y es solo un bobo Me tiraste de escrita Te metiste en boca del lobo A mí no me gana nadie Cabeza encendida como Ghost Rider Piedra, papel o tijeras Lo tiro pa'l aire Le dejo en claro que soy el mejor de todos los freestylers ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Ahora sí, gente Fuerte aplauso para esta batalla, por favor Fuerte aplauso Fuerte aplauso Bueno, llegamos al último round ¿Qué es? Ronda deluxe Tres entradas a capela Tres entradas a capela De cuatro por cuatro Inicia Agust Y Empieza, adoro Muy bien Silencio, le pedimos Tres Dos Uno ¿Cuánto quiero? Arranco yo en la capela Te noto medio violento Es que Para el que no conoce al doro Cuando pierde se pone tenso Se calienta Patea Se frustra Es inmenso Pero pará Te regalamos tres rounds Así no vas directo al descenso ¡Oh, shit! Está perfecto, Gurises Está perfecto lo que dice mi compañero Tiene razón Todo lo que dijo de mí Fue sincero Yo pierdo y me enojo Digo, Gurises Perdí mal El body dice Gurises, bien rapeado Sabiendo que está todo mal Barras, pensalas ¿Barras, pensalas? Lo dijeron Tu amiga Tu mejor amiga Tu prima Tu hermana ¡Oh, shit! Está claro que no me gana Te respondo al momento Vos la respondés Tres patrones después Y son rimas malas ¡Oh, shit! Me encanta, pana ¿Sabés qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que toda la batalla Dijiste rimas Que ya habías dicho Sabiendo que eran buenas Y ellos no saben Estuvieron en las Sanders pasadas Entonces después Con ese mismo argumento No digas que lo que digo yo Son preparadas Por favor Bueno Hacelo Hacelo, intentá Preparadas Repentí rimas del pasado A ver si alguna compi clasificás Preparadas ¿De preparadas me tirás? No sé ¿Quién se escribió un patrón entero? Y no hablo de esta competencia acá Me encanta, ¿no? Pero viste Ya empezó con el pibe La actitud Ahora dice El tono se la escribe Es un hijo de Pú Por tirar dos minutos libres Bueno Culpa de las CBDs Me van a hacer lo mismo Que allá hice en Perú Acuérdense Rimas no tienen de quena Tus rimas me dan pena Sos el peor de la escena Como mucho clasificás A FMS Venezuela Tenés razón Yo soy el peor de la escena Y el agus Es el peor de los pibes Que no rampean Imagínate Yo te arruino la carrera Te pongo un acollar lindo Pa' que seas mi perra Pa' que vas a clasificar En esto todo es real Te pensás que tu carrera Se compara a la mía Porquerías Y cuando está en Montevideo Tu madre llama a la mía Pasado pisado Pasado pisado Pasado pisado Ese punto está claro Lo entiendo camarada El agus Todo ganaba ¿Y quiénes rapeaban? ¿Y quiénes rapeaban? Todos bobos Lo que pasa Que vos llegaste Después de todos Te creíste bueno En estos codos Una promesa Que no sirve Te pareces a Lenovo Tenés razón Tenés razón Yo te prendo fuego No soy la serpiente Aunque escupo veneno Yo no me animo a competir Y el día que competí Gurice La historia Todas la sabemos La historia Todas la sabemos En la tarima Cuidado hijo de puta Que te quemo la retina Sos el marfazo De la tarima Te amas más dagas En la espalda Que una ulti De Katarina ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron lo que acaba de tirar? ¿Vieron? ¿Lo que acaba de descansar? Mirá Sofi Está acá Falta que me digas Sofía Decker Y la batalla ya está Sofía Decker Los tiros minico O solo rimo con Sofía Ya que sos sofílico Para mí sos el típico Un rapper Con cualquiera Yo soy el más mítico No Sofía Amas la filosofía Y me prestó un cuchillo El cual Lo afilosofía Imaginate Lo que yo te estoy tirando 4-4-2 Lo que los pibes están contando No se miro para allá En la pared Que yo clasifique A confe Donde no estuvo usted Filosofía Me habló él Güilo Estamos pintando Otra víctima En tu pared Ay mirá que bien Ya lo maté a este pana Tirarte a vos Son balas Mal usadas Está el punto más profundo La fosa de la Mariana Y el más profundo El nivel que tiene el PAN Última Quedó primero Faltan 4 segundos en acto Para que vea lo que redacto Nombre a terceros Niñato Claro que nombro a terceros Después te nombro a vos Y quedas cuarto Tiempo Fuerte aplauso Ustedes me van a ayudar Entonces a la cuenta De 10 9 8 7 3 5 4 3 2 1 ¡Réplica! ¡Réplica! Pon el beat más ¡Po! ¡Po! ¡No le gales pa' la réplica! ¡Po! 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 En 3 2 1 Dieron réplica La cara de él cambió Se dieron cuenta La mierda que me tiró El Doro pierde y llora El Dordo pierde y llora Resultado Que no le gusta Y él también lloró Yo no lloré Me frustra porque gané yo Ey Pero bueno te comporto Dale Doro Cerra este corto Una foto de Silvia Techera Pa' tu horto ¡Oh shit! Pero ahora perdés Hermano ni vos te reconoces El resultado es injusto Lo que querés No es lo que esperabas Pero es lo que mereces ¡Oh shit! Lo que merezco Dale nigga Que nunca vas a ganar En tu puta vida ¡Sí! No tiras rap No tiras a chigas Si tu rap es de descento No me gana en su vida Se está trabando Se está trabando No tiene derecho No gano y me respetan Como si lo hubiera hecho Imaginate ¿Cuál está el derecho? Un boxeador Izquierdo y derecho Y vos pa' tu cuerpo Ey pana Yo no voy a tirar de tonto ¿Qué vas a tirar? Vos no sos ni dramaturgo Que yo no tengo derecho No tengo derecho Claro que no Si el resultado es absurdo Me tiraste personales Cacho maricona Piensan que me gana Pero pierden la zona Me tiraste personales Y yo no te las tiré Porque si yo te las tiro Habla más de mi persona Mal de mi persona Entonces que pifiaste Habla mal de todo Cuando presentaste al under Pero bueno ¿Qué réplica encontraste? Claro que Dan X Si soy tesoro del under ¿Por qué inventás? ¿Por qué inventás? Payaso Yo no dije eso Este no es el caso Es el Bayern Y el Villarreal Nadie se lo esperaba Pero pego el batacazo ¡Oh, yeah! Que van a tirar En este ritmo El fútbol Directo Y hablando de la vida Dejaste en claro Sos hijo del obelisco Otra vez Otra vez Perfecto Piensan que me gana Pero es un tepto Jugar con este Es como un tiro de Curry Al borde del área Tres triples de Ripto Última Ay, de Ripto Pero bueno, conecto Ahora me tira La de baloncesto De Curry Y me hablaste Si sabemos la pantalla Que yo soy más picante ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso para la réplica! Ahora sí Can Ahora sí ustedes me van a ayudar a contar Puede dar otra réplica Y vamos a ver quién es el ganador Eso es así Si vuelven a dar réplica Entonces se queda en empate Un puntaje para cada uno Un punto para cada uno El primer cruce de LFA ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso!